El próximo 17 de mayo el campesinado cubano celebra el aniversario 63 de la promulgación de la primera ley de reforma agraria y el 61 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, organización que en Cienfuegos cuenta con más de 20.000 miembros. El reconocimiento se debe fundamentalmente al trabajo en los asentamientos rurales de las cooperativas, la atención a las familias más necesitadas, así como la formación de módulos agropecuarios que diversifican las producciones. Asimismo se estimula a los asociados que dieron el paso al frente en el enfrentamiento a la COVID-19, pues además de mantener la producción de alimentos se realizaron donaciones a centros hospitalarios y de aislamiento. Festejando como bien estamos al igual que todos los municipios y también este resultado de gracias a la vinculación, al apoyo que nos brindan todos los organismos que mantienen relaciones y convenios de trabajo con la organización y que han hecho posible obtener este resultado. Durante el período evaluado la provincia cumplió con ocho de los 12 renglones productivos con déficit en el acopio y entrega de arroz, carne de cerdo, miel de abeja y café. Con el reconocimiento los campesinos del territorio ratificaron su compromiso de contribuir al desarrollo económico y social del país. Alien Armas Enríquez, Notisur.